Hola, mi nombre es Silvia Hidalgo y quiero invitarlos a que pasen esta experiencia en realidad de vida porque yo entré como una persona y salgo completamente diferente, súper renovada, con muchas energías, rompe muchos tabús y de verdad que te va a servir. Te invito con conocimiento de causa que te unas al grupo espectacular que hay. ¡Muchas gracias!